Muy bien, amanecemos con mucha noticia. Muy bien, Andy. A ver, cuéntanos, Dietito, cuéntanos. Arte espectáculo. Fíjate que les traigo una exclusiva, porque ayer platicamos con Antonio Segura, el joven, que dice fue golpeado por la gente de Belinda. Bueno, él dice que es el novio al que identificó en redes sociales por tomarle una fotografía de sábado para domingo en una taquería. O sea, que el novio de Belinda lo golpeó. Así es, vamos a ver qué nos dice. Tomé la foto, un video, el cual, este, pues, bueno, no, ahí muy corto, ¿no? Lo tuve ahí, se dieron cuenta a su equipo de seguridad, le informan a Belinda y Belinda viene conmigo directamente, bueno, me señala más bien directamente, e ingresa otra vez al establecimiento lo que es su hermano, Nacho, que es como lo ubican en redes sociales. Y, bueno, otro joven que se llama Ricardo Zamora, me parece. Me arrebataron mi celular de una manera efusivamente. Nacho alegó que era como un protocolo de seguridad. Este, me borraron mis fotos, ingresaron a redes sociales para ver si tenía como algunas fotos ahí o videos que había guardado. Después de que estuvimos como haciéndonos de palabras, como regresa mi celular y, pues, recibo un golpe de este joven, ¿no? Y de Ricardo. De Ricardo. Exactamente. ¿Fue de frente el golpe? No, fue a un costado, la verdad, yo no me di cuenta. O sea, yo estaba sentado, de hecho, yo estaba parado. Y, bueno, una desventaja que tiene es de que para poder interponer una demanda no hay pruebas de la agresión. Nadie grabó, ni los meseros, ni sus amigos, porque en el momento de la gresca se enfocaron a ayudarlo y eso, pues... Ahora, ¿fue adentro o afuera de un celular? Adentro, fue adentro del restaurante. ¿Y no hay cámaras? Pues es lo que yo también le pregunté. Y él no quiere actuar legalmente por ya no perder tiempo y dedicarle algo. Bueno, él dice que nadie lo grabó.